¿Qué es la corrupción de Ramón Gaviria? Los quebradas tienen más funcionarios en la cárcel e investigados que gobernando y aún así quieren permanecer. Los quebradas se merece otro futuro, un futuro con la ciudadanía, un futuro con un gobierno transparente, un futuro con empleo porque tenemos que lograr tener ciudadanos independientes que no dependan de subsidios del Estado para que puedan votar libremente. Un futuro donde el gobierno sea para la gente y no contra la gente, que es lo que está pasando hoy en día. Los quebradas no puede seguir siendo simplemente un apéndice de Pereira. Los quebradas ya es una ciudad de 200 mil habitantes que necesita infraestructura propia, desarrollo social propio, emprendimiento propio, empleo propio, educación de calidad básica y superior para que la gente, las mujeres, los hombres, los profesionales y jóvenes de Pereira y de los quebradas puedan tener dos futuros complementarios, pero ambos fructíferos. De manera que por eso apoyamos a Ramón con todo orgullo y con toda satisfacción porque es un ciudadano más que le ha dedicado su vida a producir resultados, a hacerlo con eficacia, con transparencia, a generar empleos, a generar emprendimiento. Y nuestro equipo al consejo pues representa nuestro sello verde programático, los temas ambientales, la defensa de la educación pública, la defensa de la transparencia. ¿Cuál es nuestro compromiso como verdes? No solamente acompañar a Ramón que esperamos que llegue a la alcaldía, sino sobre todo vigilarlo porque el mejor gobernante no funciona si no tiene control ciudadano, si no tiene control político. Nosotros esperamos que nuestros concejales van a hacer lo que debe ser un consejo, que no es un club de extorsionistas al alcalde, ni el alcalde comprando concejales porque eso daña la gobernabilidad, sino unos ciudadanos independientes, como lo hacemos en el Congreso, que tenemos una opinión constructiva, propositiva, crítica cuando toca, le vamos a jalar aquí las orejas a Ramón si toca. Ese trabajo independiente de control ciudadano y control político, más su sello verde programático, es nuestra mejor contribución y es lo que le ofrecemos a Ramón. Un apoyo transparente, serio, ciudadano, propositivo, constructivo, serio, para que Dos Quebradas vuelva a salir adelante. Gobernadora, la Dos Quebradas mejor que propone Ramón Gaviria busca ser más influyente. ¿Qué opinión le merece? Esa es una prioridad, esa es una prioridad del sello verde programático, nosotros tenemos una lucha frontal contra la corrupción, porque si no acabamos con la corrupción, no hay paz, no hay inclusión, no se puede derrotar la miseria, no se puede generar empleo, si la clase política lo que hace es robarse los recursos de los ciudadanos en la alcaldía para sus campañas en vez de para los ciudadanos. De verdad que derrotar la corrupción, tener un manejo de recursos públicos, recursos sagrados, es el primer punto fundamental. El segundo es que si logramos así cuidar los centavos de la ciudadanía, pues podemos hacer inclusión social. La gran apuesta, y yo creo que es la apuesta correcta que está proponiendo Ramón, es el empleo, es que tengamos oportunidades de ingreso decente, legal, sostenible, que ni las mujeres de Dos Quebradas ni los jóvenes de Dos Quebradas dependan de subsidios de nadie, sino de su propio trabajo, de su emprendimiento, de su capacidad de generar ingresos propios. Lo tercero es una apuesta grande por la educación, eso hace parte de nuestro sello verde programático. Más y mejor educación de calidad, no cualquier educación, no una educación a medias, no una educación en mala infraestructura. Y un tema propio de Dos Quebradas, y es lograr entender que Dos Quebradas, insisto, no es un apéndice de Pereira. Dos Quebradas es una ciudad de 200.000 habitantes que tiene que tener infraestructura propia, desarrollo propio y empleo propio. Y eso es lo que Ramón Gaviria puede traerle a la administración, eso es lo que nuestro equipo verde puede, desde los diferentes barrios de Dos Quebradas, colaborar, sacar adelante, tener un consejo y una ciudadanía que vigile y que ayude. Muy agradecido y muy comprometido, senadora. Para mí es prenda de garantía, y no para mí, para los ciudadanos de Dos Quebradas. Debemos cambiar las costumbres políticas en Dos Quebradas y debemos cambiar las costumbres administrativas también. Es una necesidad, es inaplazable que recuperemos a Dos Quebradas. Y también lo es, llevarle el mínimo necesario a miles de personas hoy, que en Dos Quebradas viven la desesperanza de no saber qué llevar a la mesa y que les toca ver a sus hijos salir para el colegio en ayunas. No más, Ramón Gaviria no va a estar ni va a aceptar. Igual la senadora y todo el equipo del consejo no vamos a aceptar que esto suceda y por eso estamos trabajando decididamente. Para que llegue el ingreso a través del emprendimiento, para que tengamos una universidad pública en Dos Quebradas, para que tengamos donde hacer deporte, villa olímpica. La merecemos y la necesitamos, senadora. Para que tengamos plaza de mercado por nuestros campesinos, por nosotros mismos. Para que finalmente no sigan, senadora, sucediendo accidentes en los mismos sitios donde no hay puentes. Es triste y es terrible que esto pase. Hoy suceden en el mismo sitio. Tenemos en vez de puentes, cementerios en Dos Quebradas. Eso no debería ser así y no debería ser que la respuesta sea que no es nuestra responsabilidad porque es una vía del orden nacional. Pues para la Alianza Verde, para la senadora y para Ramón Gaviria, sí es nuestra responsabilidad la vida de los ciudadanos de Dos Quebradas. Y vamos a trabajar en conjunto por traer esos recursos para que ceden esos puentes y no fallezcan más personas por negligencia. Agradecido, muy comprometido, es mucha la responsabilidad, pero la voy a saber honrar, no los voy a defraudar y juntos vamos a construir una Dos Quebradas mejor. Somos un equipo de trabajo al servicio de Dos Quebradas. Eso es lo que somos. Eso es esta unión ciudadana y esta Alianza Verde. Un equipo ciudadano al servicio de la ciudadanía de Dos Quebradas. Un equipo ciudadano al servicio de la ciudadanía de Dos Quebradas. Un equipo ciudadano al servicio de la ciudadanía de Dos Quebradas. Un equipo ciudadano al servicio de la ciudadanía de Dos Quebradas. Un equipo ciudadano al servicio de la ciudadanía de Dos Quebradas.